Saludos amigos, espero que estén bien en esta cuarentena cumpliendo con las leyes dictaminadas por cada gobierno de diferentes países. Hoy les traemos una noticia que nos pareció algo rara, se está calentando la trilogía ante Canelo y Golovkin para septiembre, aunque todavía no hay nada oficial. Con Billy Joe Sanders fuera de juego, las posibilidades de ver a Canelo ante Golovkin por tercera ocasión crecieron muchísimo. Es más, me animo a confirmarles que ese combate se va a dar este año o el próximo. Deison está presionando a Canelo para que tenga mayor frecuencia boxística por año, es decir, tres peleas por así mencionarlo. Los nombres están, simplemente tienen que ponerse las promotoras a filar el lápiz ante los demás campeones. Uno de ellos, y sin ninguna duda, será Gennari Golovkin, quien comparte la misma plataforma con Saúl Álvarez. Por ello mismo, y por la cantidad que vendieron en cada pelea y las batallas que brindaron, en donde dejaron todo, Deison decidió que el próximo duelo del mexicano sea nuevamente ante el kazajo, claro, sabiendo lo que va a vender y generar cuando todo esto se ranude. Abel Sánchez está preocupado, sumamente preocupado. Recientemente confesó tener algo de miedo de que Golovkin salga seriamente lastimado en el caso de que se dé la trilogía. Dijo lo siguiente. En diálogo con The Athletic Pog & Cup, Sánchez se extendió sobre su comparativa con la última pelea del mexicano. Canelo hostigó, hostigó, hostigó y esperó ese momento correcto para ser destructivo. Odiaría ver a Gennari en esa pelea. Incluso preferiría no ver a Gennari sucumbir ante algo así, expresó. Si realmente lo dice de corazón Abel Sánchez es porque conoce a Golovkin y sus facultades. Recordemos que el tijuanense fue quien llevó al kazajo a ser el más temido y uno de los mejores libra por libra de aquel momento. Las dos peleas ante Canelo y su última ante Derevyanchenko han dejado muchas dudas sobre si todavía se encuentra en el nivel necesario para pelear al cuerpo a cuerpo o durar dos asaltos. Recientemente Gennari cumplió 38 años. Ya no es el mismo. No posee las cualidades que lo llevaron a ser historia. Eso está más que claro. Fue un antes y un después sus duelos ante Canelo. Pese a eso el kazajo es un guerrero. Pega duro y ninguno de los dos debería confiarse. Pero su estilo no va a cambiar aunque lo metan a una escuela de boxeo cubano. Va a ser siempre el mismo. De ir hacia adelante tirando golpes desde diferentes ángulos con la guardia abierta y ese factor Canelo lo puede usar en su beneficio. Como mencioné recién, la pelea podría ser la próxima para ambos por la unificación de los títulos en el peso medio. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.